Decir espera es un crimen, decir mañana es igual que matar, ayer de nada nos sirve, las cicatrices no ayudan a andar. Solo morir permanece, como la más inmutable razón, vivir es un accidente, un ejercicio de gozo y dolor, que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. Hay demasiados profetas, profesionales de la libertad, que hacen del aire bandera, pretexto inútil para respirar. ¿Quién pone reglas al juego? Se engaña si dice que es jugador. Lo que le mueve es el miedo, de que se sepa, que nunca jugó, que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, que es algo más que materia, que es algo más que materia, pues el misterio se junta detrás. En una noche infinita, se va meciendo este gran ataúd, donde olvidamos que el día solo es un punto, un punto de luz. Que no, que no, que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. ¡Gracias!